Las autoridades de Chile descartaron la posibilidad de encontrar con vida a los tripulantes y pasajeros del avión Hércules C-130 desaparecido. En una rueda de prensa, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Arturo Merino, explicó que las condiciones de los restos humanos hallados en las últimas horas hacen prácticamente imposible que algún pasajero haya logrado sobrevivir. Informó que las familias de las víctimas fueron ya notificadas y están recibiendo asistencia. Entre los restos también fueron encontradas las ruedas y el tren de aterrizaje del avión. La aeronave transportaba, recordemos, a 38 personas y se dirigía a la Antártida. Junto a una serie de partes del avión que se siguen encontrando hasta ahora, se han hallado restos de seres humanos, los que es muy probable sean parte de quienes viajaban en el avión C-130 sin estrado. La condición de los restos encontrados del avión hacen prácticamente imposible que existan sobrevivientes a este accidente aéreo. Ha sido lógicamente un tremendo golpe y dolor emocional para las familias de los tripulantes y pasajeros del avión C-130, los cuales están siendo apoyados por efectivos y especialistas de nuestra institución en distintas áreas. ¡Gracias!